Ahora sí, nos vamos en vivo y directo al Teatro Teresa Carreño. ...para el dibujo del futuro de la patria y del socialismo nuestro americano, de los planteamientos del comandante Hugo Chávez, de las orientaciones e instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y desde aquellos días de diciembre del año 2006, después de ese proceso de construcción de nuestro partido, aquel partido que Chávez soñaba donde desde las masas pudiera construirse, pudieran emerger los cuadros directivos de la revolución bolivariana, hasta el Congreso fundacional que marcó el nacimiento del más grande partido que haya conocido la historia de América Latina. Al día de hoy, vemos cómo el sueño de nuestro comandante Chávez hoy es realidad en la figura de ustedes, delegadas y de ustedes, delegados. Los felicito y les agradezco que sigan en este proceso de construcción de patria. Me habían dicho que me acaban de decir que no han almorzado. Yo esperaba que ya hubieran almorzado para garantizarles una sabrosa siesta en esta exposición porque tiene que ver con los aspectos éticos relacionados con el desarrollo de nuestra política en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Voy a tratar de ser breve entonces para que puedan ustedes cumplir con la función del almuerzo. Alguna vez le preguntaron a Platón qué era el ser humano y Platón, pedante como era, dijo el ser humano es un bípedo sin plumas. Por ahí apareció el que fundó la escuela de los cínicos, que más que cínico podría haber sido del 23 de enero o de San Juan u Oriental o Maracucho porque básicamente lo que era un jodedor, Diógenes, Diógenes de Sinope. Y agarró Diógenes de Sinope, que fundó la escuela de los cínicos a través del ejemplo y agarró un pollo, lo desplumó y lo llevó a donde estaba Platón con su discípulo y se lo tiró así y dijo saluden al humano de Platón. A partir de allí empieza una larga carrera de construcción de eso que hace al ser humano entre comillas diferente a las otras especies que pueblan nuestro planeta. Nos gusta decir que somos diferentes, bueno somos diferentes por muchas razones, pero una es realmente escalofriante. Somos los únicos capaces de destruir nuestro planeta a través de nuestra práctica, el ser humano. Ningún otro animal sobre el planeta tiene esa capacidad. Pero también empezó todo ese proceso de construcción que arrancó con Aristóteles, que fue el primero que señaló que el hombre era un animal político, que era un animal social. Y a partir de allí ese largo camino que condujo mucho tiempo después a los utopistas, al socialismo utópico, a ese proceso que en el renacimiento se dio en tratar de recrear, en volver a rescatar después de la larga noche medieval el concepto y el crecimiento de lo humano como la búsqueda de lo divino. Y después de todo ese proceso aparece Carlos Mars y señala que los elementos más importantes del sistema preponderante en la época y aún hasta nuestros días del sistema capitalista era su carácter profundamente inmoral y profundamente falto de ética. Es decir, inmoral porque está basado en un robo donde unos seres humanos que se arrogan la propiedad de algo que no les pertenece, sino que debería pertenecer a la humanidad toda, se arrogan la propiedad de esos medios, entonces explotan y le roban la fuerza de trabajo a otros seres humanos. Por tanto, no hay nada más inmoral, no hay nada más ausente de ética que el sistema económico capitalista. Por eso eso que se ha demonizado tanto, aquella frase tan clara que hiciera nuestro comandante Chávez alguna vez y que por supuesto la derecha se ha encargado de tratar de demonizarlo porque sabe que fue al núcleo principal del problema, aquella frase, ¿se acuerdan? Ser rico es malo. ¿A qué se refería Chávez? A que no es posible construir una riqueza material. Es completamente imposible si esa riqueza no está mediada por el robo a otros seres humanos. Como decía alguien por allí, no se sabe bien, creo que fue Bertrand Russell quien lo dijo, no se sabe bien quién es el ladrón, el que roba el banco o el propietario del banco. Yo creo que el segundo es más ladrón que el primero. Y ahora vamos al concepto de ética. ¿Dónde? Bueno, ética viene como todas estas palabras que hemos después rescatado para nuestro idioma, del griego, del griego éticos y a lo que se refiere es al carácter, a la construcción de un carácter. Aristóteles, animal social, luego la aparición de la inconsciencia, muchos años después, a comienzos del siglo XX, Freud dijo, no, la conciencia no es lo único, también está una cosa oscura que impele el deseo del ser humano y se llama inconsciente. Todo el trabajo que después se hicieron para la construcción de la conciencia, el inconsciente, el racionalismo, la irracionalidad, etcétera, que en última instancia conforma la expresión de la mente humana. Pero, al referirnos a la ética, a lo que nos estamos refiriendo es al carácter. ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Cuáles son los valores que alimentan nuestro carácter? Y si hay una revolución que está obligada a lo ético, y luego lo vamos a ver muy brevemente, es esta revolución, porque esta revolución se denomina bolivariana, y el primer utopista que logró la construcción en lo real de su utopía fue el libertador Simón Bolívar. Porque desde la República de Platón hasta los utopistas franceses, Saint-Simón, etcétera, siempre soñaron con una ciudad de iguales, equitativas, una ciudad de gente sin violencia, pero jamás lograron poner en el ejemplo real esa propuesta. Fue el libertador Simón Bolívar quien logró, tras la construcción de la gran patria americana, de la gran Colombia, que se desarrollaran sus propuestas y que tuvieron su pináculo en esa construcción, en el nacimiento de esa nueva patria, de esa nueva nación, que luego conocemos como nuestros hermanos del Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, la ética, en un resumen muy sucinto, se refiere a la acción humana dirigida al bien, la virtud, el deber y la búsqueda de la felicidad. Para hablar en términos muy amplios del concepto de lo ético, pero en última instancia es el carácter, lo que tú eres, cómo quieres ser y cómo quieres que te vean. Freud llamó a eso en alguna oportunidad, el ideal del yo, el ideal de lo que yo quisiera ser. ¿Y cuál es el ideal? ¿Cuál es la importancia del ideal del yo? Es que en una revolución, en una utopía, en una construcción socialista, la única manera de convencer al otro es a través del ejemplo. Tres grandes hombres, tres gigantes, que a través del ejemplo señalaron, como diógenes, diógenes dicen que vivían en una tinaja, solamente tenían un cacharro para tomar agua, diógenes el que ridiculizó a Platón. Tenía un cacharro para tomar agua hasta que vio que un niño tomaba agua con las manos y botó el cacharro. Predicó con el ejemplo. No escribió nada, no hay ninguna cosa que haya trascendido acerca del ideario, del pensamiento de diógenes de Sinope, pero el ejemplo ha trascendido durante, ¿cuánto? Dos mil, dos mil quinientos años. Así estos tres gigantes. Simón Bolívar, Ernesto Che Guevara y Hugo Chávez. Y quien más lo dijo con una fuerza en su discurso fue Fidel Castro Ruz, en aquel histórico discurso que salió a anunciarle al pueblo de Cuba de la inmensa pérdida de Ernesto Guevara. ¿Y qué dijo Fidel? Que sean como el Che. Si algo deben ser las próximas generaciones, si algo debemos hacer que nuestros niños y nuestras niñas sean en el futuro, es que sean como el Che. Es decir, el ejemplo de lo ético, de la valentía, de lo moral, verdaderamente revolucionario. Y aquí tiramos otra nueva cuña. Hay una forma de moral que está sobre todo basada en el engaño. Y también la denunció Carlos Mars. Porque está basada en la imposición de lo religioso y en la imposición de la dominación de unas clases sobre otras clases. No harás esto, no harás esto, no harás esto y no harás esto. Yo sí puedo. Yo sí lo puedo hacer. Esa es la gran diferencia entre una moral revolucionaria, entre una ética revolucionaria y un engaño, una hipocresía. Ahora bien, aquí hay un pensador del siglo II de nuestra era, pensador romano, que bueno, que aunque cometió tremendo chinazo, me van a aceptar chinazo, porque él dijo, Ulpiano, que la justicia estaba basada en la defensa de lo ético. Y la defensa de lo ético pasaba por tres cosas. Chinazo uno, darle a cada cual lo suyo. Después dijo Ulpiano también, no hacer daño a los demás. Y después dijo también, vivir honestamente. También Diógenes lo dijo, vivir rectamente. También el Che Guevara lo insistió tanto. Y cuántas veces no nos lo dijo el comandante Hugo Chávez. ¿Cuántas veces no nos insistió en la honestidad, en la decencia, en el trabajo voluntario, en la ética, en el comportamiento ético? ¿Con qué? Con el discurso. ¿Cuántos discursos de rojo, rojito están ahorita disfrutando de las mieles, de los millones de dólares que se robó allá en la Toscana, en Italia? ¿Cuánta gente se puso la camisa roja, rojita? ¿Cuánta gente? No se pare, da un tremendo discurso. Cuando tú ves el ejemplo, no se parece en nada, no se parece en absoluto a lo que le escuchan decir en lo retórico. Y allí tenemos un primer gran riesgo. Ahí tenemos un problema, hay que decirlo. En todo caso, tenemos un desafío del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es el partido más grande de América Latina. Es el partido a través del cual se desarrolla un evento social trascendente que nosotros, la Revolución Bolivariana de Venezuela, fuimos la última revolución del siglo XX y la primera revolución del siglo XXI. Porque fue en ese transcurso, en esa transición, yo alguna vez le escuché decir a Chávez aquella frase que, sobre todo Francisco Herrera Luce repetía mucho, que en razón de la dictadura de Juan Vicente Gómez, Venezuela entró tarde al siglo XX. Porque en efecto Gómez murió en el 36, creo, y esa dictadura oscurantista generó cuanto atraso al pueblo de Venezuela y a la sociedad venezolana. Pero también le escuché decir a Chávez, así como por Gómez, Venezuela entró tarde al siglo XX por la Revolución Bolivariana, Venezuela se anticipó al desarrollo de las luchas de los pueblos en el siglo XXI. Por eso, como les decía antes, cuando Carlos Mars habla de la ética, no se refiere a esa ética hipócrítica que tanto también criticó a la primera, la de los golpes de pecho, la del mea culpa, no. Se refiere principalmente al manejo de los medios de producción y a la construcción de una sociedad que no esté basada en la explotación del hombre por el hombre, así de simple. La primera conducta ética de un ser humano tiene que ser no subyugar a otro ser humano para obtener algún tipo de beneficio material. ¿Qué en última instancia qué son? Nada. ¿En última instancia qué significa más allá de atender un problema de narcisismo primario maltratado en la infancia? Nada. Los bienes materiales, nada. Lo decía García Márquez mucho. Que a él no le gustaba el oro porque el oro se le parecía mucho, él decía otra palabra, muy caribeña, pero que se le parecía mucho el excremento humano porque estaba BTV, entonces digo exactamente las palabras que decía Gabriel García Márquez. Entonces Mars hablaba de una ética para la autodeterminación, la conquista de la autodeterminación del ser humano. También lo dijo Freud en otro ámbito del conocimiento humano, pero sobre todo la libertad que Freud le dio al ser humano tenía que ver con que no había unas fuerzas externas que subyugaban la mente humana, ¿no? Y que la mente podía ser tan libre como el propio desarrollo del consciente y el inconsciente. Pero Marx se refería principalmente a las relaciones materiales, a las relaciones materiales de las sociedades. Y hablaba de una ética particular, que después se conoce como ética marxista y se refiere a la autodeterminación, al trabajo, pero al trabajo liberador, no al trabajo donde tu fuerza es robada por otros. Y ahí aparece un concepto que ustedes tienen que tener muy presente, que nosotros debemos tener muy presente. Y es el concepto del trabajo voluntario. Porque no hay un trabajo que represente más la ética socialista que el trabajo voluntario. Y deberían preguntarse, deberíamos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez, diputadas que me oís, diputados que me oís, colegas, alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, gobernadores, delegadas y delegados, que dedicamos parte de nuestro tiempo al trabajo voluntario? Al trabajo que ya desde los primeros griegos llamaban compasivo. A eso se refiere la palabra compasión. ¿Saben lo que significa compasión en su raíz griega? Acompañar al otro. Por eso, cuando un médico o una enfermera atiende a un paciente, lo hace de forma compasiva, sobre todo acompañante. ¿Cuándo fue la última vez que trabajamos en un huerto comunal? ¿Cuándo fue la última vez que nos encargamos de un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela? ¿Cuándo? Tenemos un riesgo. Y tenemos un riesgo que hay que atender. Y este Congreso es el sitio por excelencia para hacerlo. Somos el partido más grande que haya conocido la historia de este continente. Eso es verdad. Cuantitativa y cualitativamente. Porque también es verdad que, fíjense, este Congreso, ustedes son los cuadros y las cuadros de la Revolución Bolivariana del Partido Socialista Unido de Venezuela. El sueño de Chávez de que ese partido de masas se convirtiera en un partido de cuadros que emergieran desde esas propias masas, pues, se está haciendo realidad. Pero, nosotros, este partido nació cuando ya la Revolución Bolivariana traía siete, ocho años en el poder. O, en todo caso, en la búsqueda del poder político, porque fueron años de profundas, de desarrollo de profundas contradicciones con quienes eran los propietarios de los medios de producción, del poder político en Venezuela, de las oligarquías plutocráticas que gobernaron este país hasta 1999. Y eso genera contradicciones que hay que atender. Con todo respeto. Con todo respeto. Yo a veces veo unos viceministros, unas viceministras, cualquiera. No quiero poner un ejemplo concreto. Sería inadecuado. Los diputados, hay diputados de camionetas, y otra camioneta, y otra camioneta. Con escoltas, y más escoltas, y escoltas en el techo, y escoltas en la, no sé, en la guantera del carro. Y con todo respeto, les voy a pasar un dato. Los reconocen por los escoltas. Porque a lo mejor si no tuvieran tantos escoltas, ni tantas camionetas, ni los reconocen, y pueden andar libremente. Ustedes saben que extraña muchísimo nuestro presidente Nicolás Maduro, porque me lo ha dicho. Que extraña muchísimo Diosdado Cabello, porque me lo ha dicho. ¿Qué extrañamos muchísimo algunos de nosotros? Poder caminar libremente por las calles de Caracas. Poder caminar libremente por alguna ciudad del interior. Poder pasear tranquilamente con un parque. El otro día, tuve una experiencia y dije, oye, no me acordaba lo sabroso que era esto. Yo, gorra, tapabocas, y estuve caminando por la Plaza Bolívar un rato, me fui después para Callejón Linares, fui a la casa natal del Libertador, hasta que una militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, de apure, me reconoció con tapabocas y gorra. Entonces, la ética del socialista. La búsqueda de la construcción de una sociedad igualitaria, equitativa, libre, de iniciativa personal. Eso es mentira, que las iniciativas personales son atacadas en la construcción de una sociedad socialista. Muy por el contrario, como promueve la libertad del ser humano, es donde aflora, donde emerge la iniciativa de tu propiedad. No es una iniciativa para que se la vendas a nadie, sino que es tuya, que te pertenece. Desde el ocio creador hasta la actividad productiva que tú desarrollas. De verdadera cooperación moral. Yo tenía un librito, me lo regaló mi papá hace muchísimos años, y lo mantuve exactamente hasta 1989, que un discípulo allanó mi casa y se enamoró de mi libro de medicina y de ese libro. Espero que por lo menos lo haya leído, porque se me robó el libro que se llamaba La Moral Socialista. Y tenía muchísimos extractos de discursos de Fidel, de Mao, de Lenin, de Marx, escritos de Marx, acerca de la moral verdadera de los socialistas. La cooperación entre humanos en relaciones libres, en relaciones verdaderamente humanas, compasivas. Y el concepto del trabajo no alienante, el trabajo no alienado. Por eso cuando usted se pregunta, no mire un banquero, no haces un banquero en esto. Con todo respeto, no existen, no hay manera, no se puede, no hay forma. No, no, él no robó las fuerzas de trabajo de nadie, porque es un heredero. Él heredó, ajá, y el papá, y el papá es su papá, y la mamá, y la mamá es su mamá. Porque además, y acá hay otro elemento, a los efectos de la discusión de este Congreso, toda, ¿cómo decirle?, toda composición, por llamarlo de alguna manera, no me quiero meter en profundidades marxistas, porque ustedes saben de marxismo muchísimo más que yo, pero toda apropiación de una determinada ideología de clase, implica también un comportamiento similar a los de esa clase. ese elemento de, de aspiracional, supuestamente aspiracional de la clase media, que no es otra cosa que un engaño, que no es otra cosa que mantener subyugado a través de la explotación, vendiéndole a la gente la mentira de que tiene que ir recambiando los bienes materiales por otros bienes materiales, por el teléfono del último año, etcétera, etcétera. Entonces, si usted llega a un cargo, en plena revolución bolivariana, y le dan su camioneta, y entonces tiene que tener escoltas, y está con sus escoltas, y empiezan a invitarlo a las cenas, y a los restaurantes, y la gente de plata que lo empieza a ver bonito o bonita uno, miren, hay algo que es un remedio infalible en contra de esas invitaciones al restaurante, se llama espejo, ustedes tienen espejo en su casa, ustedes no se volvieron bonitas y bonitos de repente, eso es mentira. No es que ahora son más guapos o guapas, mucha gente que está aquí son guapas o guapas, pero pongámonos a mí de ejemplo. Yo tengo espejo en mi casa, entonces cuando vengan con esas, ¿cómo diría el filósofo?, con esos cantos de ballena, vayan y véanse en el espejo, y pregúntense, pregúntense si la intención que aquel trae, no es una intención degradativa, perdónenme lo fuerte del término, pero termina siendo así, y es tan ubicua, porque además, estamos, según Gramsci, en ese proceso, que es muy dinámico, de que lo que tiene que morir no termina de morir, y lo que están haciendo, pues están haciendo, es decir, tienen la fragilidad de lo naciente. Entonces, es muy ubicua y llega un momento que puedes no darte cuenta, y terminas adquiriendo todos los elementos ideológicos de lo que se supone tienes que combatir. Chávez decía de una manera obsesiva, ¿dónde está el socialismo en ese tapabocas? Y a veces uno decía, es como, puede considerarse forzado, ¿no? ¿Quién fabrica el tapabocas? ¿Dónde fabrican el tapabocas? ¿Quién se lo distribuyen? ¿Cómo se lo distribuyen? ¿Dónde está el socialismo en la vacuna anti-COVID? Vayan a preguntarle a un habitante de Colombia, y vayan a preguntarle a un habitante de Nueva York, ¿dónde está el socialismo de las vacunas anti-COVID de Venezuela? Que fueron completamente gratuitos para el 102% de la población de Venezuela. Ahí está el socialismo. Bien. Hay cinco elementos básicos que yo creo que debemos discutir en nuestro Congreso. A los efectos de una propuesta final que proviene del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue aprobado por el presidente Nicolás Maduro. Una propuesta para que ustedes la discutan. La conciencia del deber. Del deber. Entender que los cargos públicos y las responsabilidades públicas son un deber, no son un privilegio. No son un privilegio. Yo me preguntaba muchísimo. Perdónenme la alusión. Y decía, ¿y esta gente de verdad será que quiere de verdad ser alcalde o alcaldesa? Porque si hay algo que es complicado de ser alcalde o alcaldesa. O gobernador o gobernadora. Y ahora diputado o diputada. Porque lo primero que debe tener una persona en una responsabilidad es la conciencia del deber y estar muy pendiente de no equivocarse en ese desarrollo de esa conciencia del deber. La disciplina del trabajo y principalmente el trabajo voluntario. La disciplina en el ejercicio de las funciones. La presencia disciplinada de nuestra militancia, de nuestros militantes, de nuestros cuadros. Ahorita estamos en el ojo del huracán y a lo mejor no nos damos cuenta de la intensidad de ese huracán. Pero sin ánimo de inmodestias o de excesivos narcisismos, es en este pedacito de tierra que se llama Venezuela, es en esta revolución que dirige Nicolás Maduro Moro que se está librando la más feroz batalla contra el imperio más brutal que haya conocido la historia de esta humanidad. Y hay datos objetivos en ese sentido. No nos han dado un minuto de paz. ¿Cuántas conspiraciones? ¿Cuántos intentos de asesinato? Golpes de Estado contra Chávez. Golpes contra nuestro pueblo. Golpes de Estado contra el presidente Maduro. Intentos de asesinato del presidente Maduro. Intentos de disolución del territorio. Disolución de la patria venezolana para poder hacerse con las riquezas petroleras de Venezuela. ¿Y qué ha pasado? Miren. ¿Dónde están ustedes en este momento? ¿Dónde está el Partido Socialista Unido de Venezuela en este momento? ¿Dónde está el presidente Nicolás Maduro en este momento? ¿Y dónde están aquellos que arremetieron contra todo el pueblo de Venezuela? Derrotados. A punto. A segundos históricos de volverse polvo cósmico. Por eso es tan grave que en plena batalla eso casi significa el acto mayor de cobardía que es abandonar el campo de batalla. En un momento en el fragor mayor del combate en plena guerra económica que ya a mí no me gusta llamar la guerra económica sino guerra a secas porque no es nada más económica. Es una guerra también contra nuestra línea de flotación política. Es una guerra contra nuestra gente. O no ha muerto gente como consecuencia de la guerra económica. O no fuese la intención cuando no nos permitían acceder a medicamentos, a insumos contra el COVID, a respiradores y a las vacunas. Si no hubiera sido por la inmensa tenacidad de nuestro gobierno bolivariano, de nuestro presidente Maduro, pues ellos se hubieran salido con la suya y la pandemia en Venezuela se hubiera convertido como una especie de bomba solo mata gente. es decir, es decir, que en plena batalla que aparezca un cuadro y despide su conducta en términos de incumplimientos éticos o morales revolucionarios es una traición y como tal debe ser tratada una traición a la patria, una traición a la revolución bolivariana y una traición al juramento que ustedes hicieron en el momento de conformarse como los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. La honestidad, la honestidad, serlo y parecerlo, no parecerlo sin serlo, ser y parecer y preguntárselo con fuerza cada día de su ejercicio profesional de su ejercicio humano no somos nada más los políticos y las políticas si hay un médico que se roba la vacuna y la vende por ahí ese es un inmoral ese violó su juramento el juramento hipocrático pero nosotros tenemos un juramento mucho más profundo que un juramento de acompañar a nuestro pueblo de estar con nuestro pueblo en sus luchas en sus dolores ¿cuántas veces no hemos perdido eficiencia política calidad revolucionaria? ¿por qué? bueno, no acompañamos no estábamos al lado del pueblo porque bueno porque los días se pusieron duros porque los objetivos que ellos estaban persiguiendo pues los consiguieron en elementos fácticos en elementos reales ¿y qué tenemos que hacer nosotros? escondernos callarnos la boca mirar para otro lado eso es cualquier cosa menos revolucionaria y hay otro elemento que yo creo que allí si nosotros hemos demostrado como pocos otros movimientos políticos en este mundo un gran cuidado y es el tema de la unidad la unidad como planteamiento ético también porque una facción que se puede poner en nombre de tendencia de corriente bienvenida a las corrientes bienvenida a las tendencias bienvenida a las opiniones bienvenido a los pensamientos pocos partidos son más libres que el Partido Socialista Unido de Venezuela en la expresión de cada cosmovisión que cualquiera de nosotros tenga pero ponerse en el trabajo de aprovecharse de condiciones objetivas específicas en esta batalla en esta guerra que estamos librando para promover la división también es traición también es traición es disparar por la espalda a los que estamos en la línea de combate especialmente el presidente Nicolás Maduro y por último ya les habló de esto Héctor ayer la búsqueda de la verdad la búsqueda del conocimiento el alimento principal de esto que nos diferencia también de las otras especies no solamente no solamente nos diferencia nuestra capacidad de destrucción también nos diferencia el lóbulo frontal que es el más grande de todos los cerebros que de todos los seres vivos que existen en el planeta tierra y es un deber ético de un revolucionario y de una revolucionaria alimentarlo claro eso en eso también no vamos tan mal porque como dice el conde guacharo si hay algo de lo que puede convencer a cualquiera de cualquier cosa es un chavista pero hay que insistir en eso les decía antes que quizás lo dice Miguel Acosta Zaynes no lo digo yo uno de nuestros más importantes filósofos pensadores del pensamiento económico y del marxismo Miguel Acosta Zaynes decía que quizás fue Bolívar el único utópico que logró la construcción en lo real de sus repúblicas no fue Platón no fueron los utopistas franceses fue Simón Bolívar y cuando usted revisa los elementos del discurso del libertador Simón Bolívar nota su inmensa preocupación por el tema ético por el tema de los valores por el tema de la igualdad por el tema de la equidad más que ninguna otra revolución de esa época ni la francesa ni la norteamericana ninguna puso el acento que el libertador Simón Bolívar puso en lo ético en los valores en la educación en la conformación del poder moral esto es Bolívar en angostura renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte sino que quiere ser virtuoso ahí está lo ético es decir el carácter la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del congreso moral y luces son los polos de la república moral y luces son nuestras primeras necesidades fíjense como en ese discurso magistral el más grande en mi opinión discurso que un líder americano haya dado alguna vez el libertador Simón Bolívar incluye términos novedosísimos para el momento lo virtuoso la educación popular lo ético la rectitud la moral y la principal traición también lo dice Miguel Acosta Sainez la principal traición que recibió la revolución de Simón Bolívar fue una traición principalmente ética porque las oligarquías asesinaron el ideal bolivariano las oligarquías de Nueva Granada de Quito de Lima de Caracas abandonaron el ideal bolivariano para sustituirlo por una apropiación de las riquezas de los países y por eso insisto que no se puede ser un oligarca y decir que tienes conductas éticas por más que vayas a misa todos los domingos no, no se puede porque lo primero que hicieron esas oligarquías en esa traición terrible de más de 150 años de la que hablaba tanto el comandante Chávez fue voltearse a ese gigante que estaba emergiendo en el norte de este continente y entregarle a cambio de migajas el ser la autodeterminación la independencia la soberanía pero lo primero que entregaron esas oligarquías fue el ser virtuoso que era el sueño del libertador Simón Bolívar para todas las repúblicas americanas fíjense este es Bolívar un decreto del 12 de enero de 1824 pena de muerte a los corruptos Simón Bolívar plena guerra de emancipación americana no es que ya habíamos ganado la guerra estábamos triunfantes por todo el continente pena de muerte para los corruptos y después dice los jueces a quienes según la ley compete este juicio que en su caso no procedieran conforme a este decreto serán condenados a la misma pena papá los jueces y las juezas Simón Bolívar enero del 24 nuestro partido nuestro partido tiene un libro constitutivo que nosotros de manera hermosa llamamos el libro rojo y hay dos artículos que están relacionados a los principios el artículo 37 y a las reglas éticas el artículo 38 y está desarrollado en 12 puntos que serían las normas éticas y luego algunos elementos relacionados con cuáles serían los correctivos en caso de que esas reglas éticas sean violentadas en una reunión de la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela nuestro hermano Diosdado Cabello planteó que porque este congreso en lugar de que esté incorporado al libro rojo porque este congreso no se da a la tarea partiendo de estos dos artículos y esta fue una idea que le llevó Diosdado al presidente Nicolás Maduro y él nos planteó que la trajéramos a ustedes a esta plenaria del congreso del partido que construyamos un código de ética del partido socialista unido de venezuela más desarrollado con más detalle con más cuidado con más atención con más fuerza con más fuerza no es lo mismo perdónenme que se los diga así no es lo mismo construir unos artículos relacionados con la ética en el año 2006 que en el año 2002 en el año 2002 nuestra revolución fue sometida al asedio brutal del imperialismo norteamericano y sus sirvientes de aquí ajá y ahora en el año 2019 2020 2021 una falta que podía considerarse menor en el 2006 es de suma gravedad en 2022 un desliz que podía ser disculpado en los inicios de la revolución no puede ser disculpado en 2022 porque esos deslices pueden costar vidas humanas porque esos deslices pueden costar o generar retrocesos en el desarrollo de esta revolución no pueden ser perdonados ya lo dijo el presidente maduro en instalación del congreso estén donde estén escóndanse donde se escondan a los corruptos a las corruptas a aquellos que incurran en prácticas desleales de la ética de este partido deben ser severa y duramente castigados yo quisiera ya quieren que me calle ¿verdad? ya voy a terminar ya vamos a terminar yo quisiera cerrar con un muy breve una muy breve alocución que hiciera nuestro comandante Hugo Chávez relacionado con el tema ético porque allí está dicho todo ¿video? Cuidemos la conciencia comprometámonos mucho más en la batalla como yo decía ahí en el balcón para darle al pueblo lo que es el pueblo la batalla contra los viejos vicios que siguen siendo amenazas perennes la corrupción la ineficiencia el burocratismo la inseguridad en las calles el crimen el narcotráfico el consumo de drogas el alcoholismo la falta de cultura y de conciencia son viejas rémoras que perviven nosotros estamos llamados a derrotarlas y a echarlas y a construir de verdad una sociedad nueva y buena la sociedad socialista pero eso hay que hacerlo hoy eso no es para mañana es hoy cada uno de ustedes cada una de ustedes comencemos por nosotros mismos una revolución espiritual de cada uno de nosotros de cada una de ustedes mujeres de ustedes los jóvenes una revolución espiritual moral ética en primer lugar por eso cada mañana al despertarnos que viva antes cada mañana antes del primer café significa un acto profundo de lealtad a Hugo Chávez frente a alguna dificultad frente a algún obstáculo frente a alguna necesidad de avance de este proceso revolucionario frente a alguna necesidad de resistencia de refundación de reinvención permanente de revolucionar permanente de esta sociedad venezolana preguntarnos como lo hubiera hecho Chávez que hubiera dicho Chávez como se hubiera comportado Chávez con esto y solamente quiero cerrar diciéndole que suerte tienen ustedes que suerte tenemos nosotros de haber tenido a ese faro de ejemplo gigantesco que se llama Hugo Chávez que suerte tenemos de que pertenecemos al partido político que fundó Hugo Chávez que suerte tenemos de que estamos derrotando la traición de 1830 por favor eso que es el bagaje político más grande que haya conocido este país en 200 años por favor no lo traicionen muchas gracias allí tenían las declaraciones del integrante de la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela doctor Jorge Rodríguez en su tercera y última ponencia sobre la ética dentro del partido socialista unido de venezuela cinco elementos importantes a discutir la conciencia del deber la disciplina y trabajo la honestidad la unidad el conocimiento y la búsqueda de la verdad ha hecho también un recuento a los ataques e intentos de asesinatos al presidente Nicolás Maduro intentos de la disolución del territorio venezolano y de asesinatos